Juliana Oxenford le solicita a Keiko Fujimori que calme a Bania Thais. La señorita está desatada. La simpatizante de Keiko Fujimori, Bania Thais, está en el ojo de la tormenta en Twitter y todas las redes sociales después de sus ataques y controversiales comentarios en contra de políticos peruanos como Lucia Albites y Verónica Mendoza, excandidata presidencial por el partido Juntos por el Perú. Pero todo vale con tal de atacar al enemigo que odian. O sea, Lucia Albites es una persona que ha venido defendiendo los derechos LGTB, que ha venido defendiendo las minerías y todas esas estupideces, pero a la hora de la hora le sale el corazón energista. Mira, este es tropa culpada, no vamos a escuchar. A ver, a ver, a ver qué se escucha. Voy a subir un poquito de volumen. Coprita de mierda. Se le puede escuchar decir a la joven en un video que está rodando en las redes sociales. Sus comentarios racistas y clasistas han sido cuestionados por cientos de usuarios. Una de las que fue muy crítica con esa situación fue la periodista Juliana Oxenford. La comunicadora le pidió a Keiko Fujimori que por favor calme a su simpatizante. Señora Keiko Fujimori, llame a sus simpatizantes a la calma. Empezando por la señorita Bania Tice, que está desatada, le recuerdo su promesa de paz para el Perú, mencionó en Twitter. Sin palabras, terminó diciendo la conductora de al estilo Juliana. Los comentarios de Bania Tice siguen generando rechazo por parte de algunos, entre ellos Juliana Oxenford. ¿Crees que la joven se ha extralimitado con sus palabras? ¿Qué te parece lo que dijo Oxenford sobre ella? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.